Por lo sobre, el oliviano y lo fácil de cantar, nos vamos en el torrente de Mezano. Y es el torrente de Mezano, arranca la cantadera en el Real Dínguez Revolcón en la 24 de diciembre. Y aquí está la salida espectacular de la tarde de hoy. El guardián de la Bahía, Rafael Lili Samariego. En el estilo sentimiento, compadre. Sí, verdad. No, 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 no. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Pues estos nomás son los primeros cañonazos. Miren. 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 Soy del Cangrejal, Morena, soy del... A veces en sueño veo la huerta que al camino daba y que en ella maduraban los olorosos guineos y en el sueño me paseo con el mismo frenesí que desde niño aprendí pa' volver a regresar pero más nunca olvidar el rancho donde nací. ¡Ajá! ¡Échale! ¡Échale la guitarra! 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 Jaú, 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 jaú Aiga la morena linda, me voy con ella Como olvidar el fogón, que en mi alma está presente Y su recuerdo latente abriga mi corazón, el quejumbroso Perdón, sin permiso, me subí y a escondido me dormí Oyendo el viento pasar, y en su paso acariciar el rancho donde nací Ajá, sí, ajá Esta vez Ajá 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 Cuando un niño en mi bohío, junto a mi barribo chombo, iba a montear con un biombo por las orillas del río. Gozando libre albedrío, mi niñez fue muy sencilla, jugábamos en gavilla, todo un grupo de niñitos, y usábamos de carritos las latas de jamonilla. ¡Vaya, qué bien, qué bien! ¡Qué bien terminaron, qué bien comenzaron, trovadores! Rafael Lili Samaniego, el guardián de la bahía, Salomón Moreno, el sabio de la décima. En el Jardín, el Revolcón, en la 24 de diciembre, fiesta de Dima Cortés. ¿Qué dicen las guitarras? Edwin Pérez, Junior Cruz, Junior Cruz, Edwin Pérez. Producción es Wary, la cámara parronera del negro del acordeón. ¡Ametrado, muchachos! ¡Ahí! ¡La fama te ve! ¡Qué bien, qué bien! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, mi padre! ¡Gracias, de igual manera, Junior Cruz! ¡Gracias, de igual manera, Junior Cruz!